En Manzanillo, tenemos el lugar ideal para divertirte. Ven y vive nuestro mundo pirata. En Vista Playa de Oro, todo es fantasía, magia y diversión. Tenemos un sinfín de actividades recreativas para ti y tu familia en un increíble ambiente de magia y diversión único en Manzanillo. ¡Suscríbete al canal! Y para comer o cenar, Vista Playa de Oro cuenta con variados restaurantes con agradable atmósfera y variedad de platillos deliciosos en desayunos, comidas o cenas. En Vista Playa de Oro, nuestras habitaciones son confortables, con vista a nuestros hermosos jardines. En Vista Playa de Oro, contamos con el mejor club de playa, ya que estamos ubicados frente a la Bahía de Santiago en Playa Miramar. Ven y vive las mejores vacaciones de tu vida en Vista Playa de Oro, Manzanillo.